Hola y bienvenidos a fans del VIAGAMES Uy, me han visto instantáneamente Vale, perdón Hola y bienvenidos a fans del VIAGAMES Hoy estamos aquí en Dishonored, la muerte del extranjero Episodio creo que 7 o así Y vamos a acabar este juego ya Hoy lo acabamos segurísimo Hoy le damos fin, así que Ay mierdas, aquí no hay nada ¿Dónde quiere entonces? Vale Joder, como me ha visto Está complicado, eh Es que se han alertado todos y claro Ponerme a intentar matarlos es un problema A ver Si intento ver ¿Dónde hay que ir? Porque para empezar no tengo ni idea de dónde hay que ir O sea, yo vengo de allí Hay que ir por aquí Por aquí abajo ¡Bum! 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 ¡Uh! Vale Y estos como que no se han enterado del todo ¿Dónde estás? ¡Muéstrate, basura! No me ha llegado, a ver Son un poco idiotas Pero bueno, bastante bien Ahora ya está Todo el mundo muerto Ah, era por ahí Talismania Estas cosas ya quedan completamente igual O sea que Estos son libros Tienen Tiene su sentido todo esto, imagino ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Esa ha sido mala, esa ha sido mala Vale, creo que se me ha hecho un auto guardado mientras venía por aquí Entiendo que será suficiente Sí, se ha hecho un auto guardado aquí Me pregunto si puedo llegar a... No, no llego, no llego O sea, bueno, sí Puedo utilizar un presagio, ¿no? Con el presagio aumentas mucho el rango de esto No, 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 no ¿Has leído el tercer libro de los seminarios de Laspenard? Debes hacer Es esencial Los imaginados rompieron la puerta a la cámara ritual Para mantener el orden de nuestra existencia Y los pedazos existen fuera del paso del tiempo Es la base de nuestra semiótica Así, todo el significado fluye desde este estado interior y exterior Sí Mi trabajo se centra en este acto fundacional La exclusión del forastero es necesaria para mantener la hermenéutica del yo ¿Qué significan nosotros y ellos sin el forastero para crear esa distinción? ¿Has encontrado la última obra de Camila Correy? Siempre hay un problema de encuadre, de delimitación Estas distinciones hacen posible o imposible la comunicación Interesante teoría ¿Corey? Bah, que cuestiones ¿Qué tontería? Ale No ha habido suerte Busquemos por allí Ha sido rápido Necesito la llave del de atrás El de atrás tiene una llave Y no sé dónde está No ha sido mi mejor granada, por cierto Toma, una pierna Hostia Hostia, cuánta gente Ojo, ¿dónde robaste ese trozo de... No vayas de serenco Ah... Para huir no sirve de nada ¡Enfréntate a la muerte! ¡No ganas! ¡Por eso con tu vida! ¡Has visto demasiado! No nos demos demasiada prisa ¡Mondré fin a su miserable vida! Ha flotado Ahora ¡Sara luchar! ¡Rasa de muerte! ¡Defienda! ¡No! ¡A tu casa! ¡Pagarás por su muerte! ¡Oh! Vale Venga, va Podemos ¿Queda alguien? ¡Ya está! ¡Bien! Bueno Sectarios, sectarios, sectarios Sigo buscando la llave Del otro Fíjate Así es como debería haber jugado Golfenstein Pero es que ahora ya me he cansado Un poquitillo del sigilo Ahora ya es un poco como... Para mí Coño Me he ejecutado Y no he guardado Soy idiota ¡Qué mierda! Quizá tendríamos que volver un poco al sigilo E intentar pasar todo esto sin matar gente ¿Dónde coño estáis? No ha habido suerte No ha habido suerte Vamos por allí Esto... Esto cuando ha sido Ya está Esto era lo que quedaba Queda una señora Y me ha matado Me falta un la llave En plan... No hay ninguna llave Por allí Está esto Está esto Me he dejado dos talismanes Vamos a volver Los huecos O sea Como os decís Que me han llamado En el marido de su presencia Tenemos un descontimiento De este efecto A la naridad Es una especie de dinero Aquellos que acaban de unirse En una locución Es decir Una comunión planilada Con el ojo Antes de que se vea Algún aspecto Es una naturaleza ¿No sabe el ojo? Bla 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 Lore Esto es que tiene Estos talismanes Y cosas No sé No está aquí la llave Es que estoy buscando No va a estar la llave Del señor este En el cadáver de alguien Pero no creo Vale, vámonos Por aquí Ah Ah, coño Fíjate Así que sí que había Un camino aquí Yo pensaba que no Tendrás que ser mucho más específica Dentro de la cámara Hostia puta Se ha ido ahí muy rápido No me había esperado No puedo ya Bueno, sí Puedo girarme A hacer un Flashback Específica Específica Traditual Frente a frente Con el forastero Sus ojos negros Su Forma juvenil Tanta ante el tiempo He leído a varias fuentes Que cuentan Como nuestros antepasados Caminaban en sueños Con el forastero Una incluso le describió Invitándola a beber sangre De la herida Que los imaginados Le causaron Hace siglos Yo no creería Tales relatos Se basan en malos estudios Divagaciones místicas En el mejor de los casos Aparte de esas inquisiciones Conocemos la naturaleza Del forastero Solo hay un lugar En el que puede existir Corpóreamente Y nos está prohibido Aún así Es Tentador Pensar en ello Sé lo que quieres decir Huir no sirve de nada Encuéntrate a la muerte Bueno Por suerte tengo curaciones No sé dónde las saco Pero tengo Me voy a quedar al final Sin abrir el Sin abrir la puerta Del otro Porque no sé dónde está Esa llave Bueno A esta es altura El ojo del dios muerto Realmente sí que me interesa ¿Dónde está la llave? Voy a buscarlo Porque esto es Esto es Puede que me puede hacer Desalojamiento Pero la llave no estaba Vale Voy a buscarlo en En google Ahora vuelvo Vale Fíjate tú Que lo que hay que hacer Es continuar la misión principal Yo soy un prisas Pensaba me lo habría dejado atrás Pero no hay que tirar para adelante Nada Ojo del dios muerto Esto es literalmente Dios muerto Al principio Está frío Muerto Pero Aún no Puedo ver Todo El vacío Es como mirar el mar Bajo las olas Ah Ahí está Ese debe de ser Dios El quinto día Más de hoy Lo que hago Lo que hago Lo que hago Lo olviden de mis estudios Los riesgos son grandes Pero nunca estuve bien Reza dejar las preguntas Sin contestar Todo debe ser revelado A su tiempo Otros podrán juzgarme Pero el mismo deseo Existe en sus corazones Esencialmente son De las que acaban Es para perseguirlo El único acceso A la cámara ritual Yace en pedazos Suspendido en el momento Del tiempo En el que se quebró En aquella antigua puerta Romperé los dictados Más antiguos y sagrados De nuestra orden Simplemente acercarme a él E intentar atravesarlo No sé si tendré éxito Pero debo intentarlo Sin importar lo que se suceda A mi cuerpo Sé que mi investigación Se encuentra oculta En el lugar seguro En mi celda Mi vida me ha llevado El momento Me juventud es Felicidad de la Academia O Filosofía Natural Del tiempo Pasado en los sin ojos Mis años en este grado sagrado Y ahora por fin Puedo descubrir Los secretos de idioma antiguo Llave de mal Kiodi Mira Los gigantones esos A la cámara ritual Entendido que ahora Tengo que volver ¿No? En plan ¿Por dónde he venido? O ya no se puede Así sí que se puede Ah, vale Pero Ah No sé El mundo se ha abierto Realmente Ante ti Ahora lo es todo Hostia puta Que miedo El mundo sigue muerto O sea Eso no ha cambiado Vale Esto antes no estaba Ah, vale Ahí es donde quiero ir Hostia Curación He marcado el melocotón Irrebatible Ahí Ahí La topografía del vacío Necesita que la realidad Le suministre El material básico Que reflejar ¿Es esa la marca Del forastero? Este estaba obsesionado Como los demás ¿Qué descubrió? Que se que el vacío Ve nuestros corazones Mis compañeros La llaman La cámara ritual Algunos dicen Que es una cuna En el dos El seis Y el nueve El forastero reside allí Es sacrilegio Incluso Acercarse a la puerta De ese lugar Y hasta el mismísimo vacío Lo mantiene cerrado A los ojos de los vivos La cámara ritual Existe fuera del tiempo Entrar sería Tan fútil Como prohibido Son ideas Para otra época Mi investigación De este alfabeto Antiguo Continúa Restos De sus cualidades Fonéticas Se conservan En nuestros escritos Más antiguos El idioma Tiene más diptongos De lo normal Y depende De la diferencia De tono Para reflejar El significado Estos símbolos Sé que la propia Naturaleza Del vacío Los atraviesa Pero ¿Es una lengua Muerta O de los muertos? Quizás Ese podría ser El título De mi próxima monografía Taur del vacío A ver esto ¿Qué hace? Hay una gran probabilidad De que el uso de poderes No consuma energía vacío Es importante Que el uso de poderes Consuma más energía Al vacío Mucho raro Y atravesar algo Con desplazar Siempre te mazara Hostia A ver si sobre El significado La escritura Cadorna de carne Aquellos que encuentran El forastero Se trata El nombre De este Perdido Cuando se fundió El vacío Y se devolviese El viejo ritual Llevado a cabo Hace años Pues imaginaos Que había anulado Esta revelación Hace que Sientas calofríos Alguna vertebral Ante mí Tengo el catalizador Que podías hacer Todo lo que hablaba Nuestro Con el colegiado Un decimo El idioma antiguo Me sigue atormentando Su pronunciación No se ideó Para que lo usaran Un ecoterrenal Quizás esta gente Hace mucho tiempo Hablaba de los espíritus Pero la especulación Es uno de los muchos peligros Que amenaza Al filólogo errante Para seguir presionando Este asunto Necesitará Trasleguir el mandamiento Más profundo De nuestra orden Nadie que ha entrado En la cámara ritual Desde que el forastero Se fundó con el vacío Pero encontrar Uno de esos espíritus Malditos Para que lea ese idioma Es algo que me intriga En la tierra por igual Contratado precaución Prudencia Y sentido de la lealtad Persevero No puedo abandonar Mi investigación Este lugar Este relicario Que contiene Verdear forma El forastero Me llama Si descubren Mi planetaria En la cámara ritual Todo está perdido Este O sea Ahora puedo liberar Al forastero O matarlo No Hay que ir Allí Ya no está Salgando yo Se llenó esta Solo la opción Letal Ahora podemos hacer El no letal La idea Se debe hacer El letal Es decir Me he cargado Toda esta Muchísima gente Bueno No sé Es que Es que la no letal Siempre mola más Es más compleja De conseguir Y es más satisfactoria ¿Cómo coño se sale de aquí? No debería correr Porque va a venir Míralo Joder Que hay dos Esta pena Entiendo que no se puede matar Verdad No debería que te vieran En plan Cuando estás en presagio Te ven Venga a ver Vale Vale Avanzamos No espera nada por aquí O si Vale No Aquí está el ojo Y era por allí No sé qué me ha pasado Que me he matado No se ha pasado No se ha pasado Curri Ah Pensaba que sería por aquí Es que no es por aquí Es que no es ni por aquí Es por allí Permiso Permiso Ah vale Por aquí Que me impide ir corriendo En plan En plan Coño ¿Dónde está? Espera ¿Ahora? Vale Ha ido genial Vamos Entiendo que he hecho el camino Este inverso Podría haber ido Simplemente para atrás No No Un poco desaprovechados Los mondangos estos Los roboces estos de terror Te los vendía en el trailer un poco como Un movidote Pero Que feo, lo salvamos Podemos hacer ambas Podemos ver ambos finales ¿Qué eres? Míranos Atrapados aquí Una eternidad en el tajo de un carnicero Esperando la caída del cuchillo Solo queda esto de mí Dao Estoy aquí Mírame Conozco ese nombre Te conozco Había sangre Máscaras y espadas en ristre Bill y Lerk ¿Recuerdas cuando me odiabas? Y me has seguido al vacío Has traído el puñal No puedo herirle No puedo hacer nada Solo tú puedes matarle ¿Cuánto he esperado aquí? Demasiado Ahí está El forastero Todo este tiempo soñando en el vacío Me pregunto si soñó este momento Vamos, ve Acaba con su miserable vida Casi parece que le duele ¿Es esto lo que de verdad quieres? ¿Se lo merece de veras? ¿Sabes cómo acaba esto, Billy? Sí Mírate Esto es lo que intentaba ocultar la abadía Lo que querían saber los sin ojos Estoy en el centro del vacío Y no eres un horror al que deba enfrentarme y combatir Estás a mi merced Pero siempre has estado a merced de gente malvada, ¿verdad? Dijiste que debía elegir Bueno Vine a hacerlo Vamos a hacer primero la mala Que es la que yo elegiría He visto lo que querías que viera Cabrón de ojos negros Y no cambia nada Así es como acaba Así acaba siempre Ya veo Ya veo Eh, los ojos No quedan opciones Ya está Has cortado el nudo por el centro El resto se desmoronará El mundo cambiará por fin Quizás el mundo sí Nosotros no Los asesinos No cambian Mira, la hoja ya no palpadea ¿Dison R3? No creo que estén Creo que no están preparando un Dison R3 No lo sé Pasó lo que tenía que pasar Quizás no seas Salió el Deathloop Que me lo quiero comprar Pero no se me ocurre nada Que lo sea Ya me lo comprarán algún día Sé que los culpables No tienen su merecido El cabrón de ojos negros No lo tuvo Pero con ese puñal en su corazón Sal de las cuentas Murió por la gente Que retorció con su magia Sectas Brujas Y asesinos Por toda la locura Y el caos que causaron Por Daud Por mí Y después de todo Y por todos mis compañeros Sigo siendo solo un asesino Tengo muchas dudas Pero sé que algunas cosas Son ciertas Ya no existe el forastero Y ahora El mundo cambiará De forma inimaginable Pero el vacío sigue ahí Resonando más allá De lo visible Y no queda nadie Para decidir A quién tocará su magia Y a quién no Madre mía Qué intenso Bueno, bueno Bastante mal Vale Lo siento David Lynch Puedo continuar Puedo reiniciar En plan Continuar Desde el último punto guardado Y vamos a ver El otro final Aunque el K Cargar partida Aquí Justo antes de Qué raro, ¿no? Que sea un guardado Antes de Vale Vamos a hacer la otra No te mereces esto Nadie lo merece Nadie lo merece No dejaré que el mundo Le dé la espalda A quien sufre Tiene que leer el nombre Hasta que lo fuiste Encontré otra forma El forastero estuvo vivo Antaño Pasaba los días En las calles De una ciudad Olvidada Estos sectarios Le arrebataron Todo Incluso su nombre Pero yo lo conozco Su nombre Es la marca Solo los muertos Pueden leerla Si se lo devolvemos Será libre Vivirá el resto De sus días Como un hombre Cualquiera La marca No Tienes que matarle No me puedes Pedir esto Billy No después De todos A los que ha herido Ante todo Lo que hemos hecho ¿Por qué tiene La culpa De lo que hicimos? Nos permitió Defendernos No mintió Sobre lo que Podríamos llegar Para ser Sabes en lo que Me convertí Pensábamos que Dan Wall Nos pertenecía Que podíamos Ahogarlo En sangre No Sabía que Nos volveríamos Monstruos Como él Siempre lo supo Ponle fin Billy Solo sabe Hacer daño Que no Vi a la secta Que le hirió Llegó a morir En sus manos Mírale No fue elección Suya Nunca pidió Este poder Entonces Ponle fin Acaba con su Biseria Si le compadeces ¿Por qué ¿Por qué te lo Deja elegir Tantas veces? Claramente Él no quiere Pero Pero Tiene que morir Hace años Te hice Algo Terrible No Merecía Vivir Pero No me Castigaste Me Diste Una Oportunidad Déjale Vivir Daud Déjale Tener La Vida Que Perdió ¿Cómo Hiciste Conmigo? Cuando Dejaste Dan Vol Esperaba Que vivieras Una vida Mejor Sin Mí Que Tu Futuro No Fue A matar Por Dinero Hasta Que Alguien Te Traicionara En Este Mundo El Perazón Escasea Billy Eres Mejor De Lo Que Yo Era Y Él Sabe Leer La Mar No Entiendo Que Si Porque Está Muerto Adiós 9-6-2 Ahí Puedo Saborear La Sangre Puedo Oír La Voz De Daoud Has Logrado Algo Imposible Te Dejamos Vivir Puedo Sacarte De Aquí Estos Ojos Permanecieron Cerrados Durante Siglos Y Lo Vi Todo Aquí Atado Pasé Por 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 Mentes De Generaciones Y Ahora Eres Libre Me gusta Mucho Mucho El concepto Ahora que tal Del dios Creado Es decir De una humanidad Que crea un dios Y lo adora Después Ese concepto Me parece Muy guay O sea Todos los conceptos Divinidad Que no sean Hay un dios Si hace esto Me gustan Un montón Hay un dios Que crea el mundo Y se acabó Alguien Mejor Debe ser extraño Saber lo que sabes Ver con ojos viejos Todos los secretos Del mundo Hemos visto Lo peor Del corazón De la gente Es un random Ya Se va a convertirse En tendero Pero sé que Algunas cosas Son ciertas Ya no existe El forastero Y ahora El mundo Cambiará De forma Inimaginable Pero el vacío Sigue ahí Hombre Ambos finales Te van a lo mismo El forastero Ya no existe Y no queda Nadie Para decidir A quien Tocará Su magia Y a quien No El forastero Ya no existe El vacío Ya está descontrolado Así que si sacan Un 3 Pueden partir Del mismo punto No sé Si sacarán Un 3 No sé Porque ya no Estando el vacío No sé Si se pueden usar Todos los poderes Pero bueno Ha estado bien Me ha gustado Menos que el Menos que el Dishonored en general Pero quizás Porque estaba un poco Astiado Quizás no debería haberlo Jugado seguido He ido como muy a saco Pero bueno Supongo que si Volvo a que dejaré Un tiempo Los juegos de sigilo No sé que me apetece Jugar ahora Creo que En realidad debe decir Me apetece jugar Level The Within Pero es un juego de sigilo Pues no apetece Tan a saco No lo sé Le daré una vueltecita A lo mejor juego Otra cosa Algo del Game Pass Que haya por ahí El Haven Creo que por ahí Bueno próximamente más Ahora muchas gracias Por estar ahí Un saludo a todos Y hasta la proximita Hasta luego